Esta es la dirección, me dijeron que tenía que conocer a un misionero, pero no ser un panadero. Buenas, buenas, subece como me le va. Echo gusto Luis Fernando. Róspero Guerrero, que me cuenta. No señor, aquí trabajar. Estoy buscando acá un señor que es misionero en esta dirección. Ah, sí, soy yo, yo me llamo Luis Fernando y soy misionero. Pero no, no sea, pues dígale, usted es panadero. No, yo no soy panadero, yo soy panadero y misionero a la vez. ¿Y usted lleva la palabra de Cristo por todas partes? Por todas partes donde Jesucristo me mande. ¿Usted llega acá y trabaja cuánto tiempo acá? Aquí yo trabajo 15 días. ¿En el barrio? En el barrio. Sí. Y 15 días salgo a servirle al Señor, a Jesucristo. ¿Y a dónde se va? A los campos donde el Señor me mande. ¿Y cómo hace usted para saber que lo manda? Porque el Señor me habla audiblemente. ¿El Señor le habla? Audiblemente. ¿Al oído? ¿Así le dice? Sí, al oído, es para Moniquida. Eso, como está... Para Genesano. Como en próspero estar ahí, ahí. Sí. Y resulta que sintió que algo le hablan y usted está solo. Pero ¿quién le está hablando? Y es el Señor. Entonces es el Señor que le está mandando a una misión. ¿Este es el pan del barrio? Este es el pan del barrio. Sí. Y el pan de vida que pregunta a un próspero es este. Muérselo. Este es el pan de vida. Ay. Aquí se lo voy a mostrar. A ver. Ah, la... La Sagrada Biblia. Este es el pan de vida. Qué maravilla, vea. Oiga, ¿y usted va haciendo pan y va orando? Ese es el que mantiene a un próspero y me mantiene a mí. ¿Y quién le enseñó a hacer pan? El pan me enseñó a hacer un hijastro. ¿Y usted cómo llegó a esta casa? ¿Por qué esta casa? Esta casa llegué porque mi esposa cuando yo llegué de Boyacá, ella ya la tenía. Ella escogió esta casa porque ella se sentó en ese parque que está allá y allá se la pidió al Señor. Y el Señor, como es el dueño de todo, pues él le dio su casa donde ella la pidió. Exactamente con cinco alcobas, tres baños, igual. Como ella la quiso, así se la dio el Señor. ¿Y usted vio entonces en este barrio hace...? Veintiún años. Oiga, entonces, ¿cuál es el pan que usted me recomienda? Mira, don próspero, este es el pan que usted debe comer porque yo lo veo como muy gordito. Ah, caray. ¿De verdad? ¿Y es que este pan que adelgaza? Este pan es de cereales. Se llama pan siete granos. Ah, ¿y usted lo prepara acá? Sí, yo lo preparo. Muy bien. Oye, ya para irnos, un poquitico de pan de vida. Ahí estamos, don próspero, le voy a dar el pan de vida. A ver. Usted, este es el pan de vida. Sí. Entonces, yo le voy a dar un versículo que está aquí, que es el teléfono de Jesucristo. ¿Y cómo dice? Se llama Jeremías 33.3. ¿Y dice? Que dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Para usted, ¿qué es este barrio? Este barrio es un barrio muy bueno. No hay delincuencia, es muy sano. Este barrio ya ha fundado más o menos unos, pongo yo, unos 40 años. ¿Y para usted este barrio viene a ser como? Para mí este barrio ha sido muy sano. Gracias. ¡No hay delincuencia! Se dio es un barrio.